Muy bien, ya estamos de regreso aquí en Bien por Casa y bueno, pues comentábamos con Julio de la importancia, del previo que tuvimos, la entrevista previa, la importancia de proteger nuestros techos, de cuidar de la seguridad que es tan importante. A mí me pareció muy curioso lo que comentaste, que efectivamente algunos hombres dicen, no, pero ¿para qué vas a contratar a un electricista? Yo mismo soy. Y hacen la conexión y pasan el cablecito, entonces ahí yo digo, macho peruano que se respeta, no es aquel que pone el cablecito, sino es aquel que se preocupa por la seguridad de su familia, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que dejar que hagan los que saben las cosas que hay que hacer en casa, eso es una regla que hay que cumplir siempre, sin lugar a dudas. Y si no, ¿quién no tiene un amigo que es bombero? Por ejemplo. Al final de cuentas, a este amigo que es bombero uno le pregunta porque ellos están entrenados para ayudarnos a tener este tipo de cosas en casa. Pero yo no tengo un amigo bombero. Todavía. No tienes un amigo bombero. Después tú me presentas a tu amigo bombero y ahí. Bueno, pues vamos a pedirle a Caberito, que es uno de nuestros camarógrafos, que es bombero además. Ah, mira, claro que sí. Bueno, Paquito también se está mandando a, va a postular para, o sea, en serio, en serio. Sí, sí. Él ha sido bombero voluntario y va a volver a ser bombero. Claro, bueno, ahí el entrenamiento es tremendo, ¿no? Te enseñan todo este tipo de cosas. Julio, ¿qué me cuentas? Bueno, te voy a contar que hoy es una fecha muy especial. Ajá. Porque hace 68 años, en 1945, sucedió un hecho que realmente le hizo una herida a toda la humanidad. La primera bomba atómica que cae sobre Hiroshima. Wow. En 1945, por la Segunda Guerra Mundial. 16 kilotones de energía. Eso significa que 80 mil personas perdieron la vida instantáneamente. En ese instante, de tona la bomba, 80 mil personas fueron lamentablemente desaparecidos de la faz de la Tierra. Y por otro lado, se calcula que fueron 150 las personas que terminaron siendo víctimas como consecuencia de la radiación, además del daño ecológico, ambiental, a la naturaleza que se dio en el lugar. Es algo que no debería volver a pasar. No, eso es precisamente lo que te iba a comentar, que lamentablemente los efectos hasta el día de hoy se siguen viendo a nivel incluso de hortalizas, de cosas que van saliendo y que son con malformaciones producto de la radiación. Y si esto sucede en la naturaleza, imagínate todo lo que puede haber sucedido en los organismos de las personas que quedaron en pie. Realmente, como tú dices, algo que no debe volver a repetirse y el día de hoy será motivo para elevar una plegaria por aquellas personas que injustamente, en medio de una guerra, bueno, la Segunda Guerra Mundial, pero no amerita a que tantas personas inocentes hayan perdido la vida. Y menos por las manos del hombre. Y todavía de la mano de algún científico tan querido como fue Albert Einstein, quien de alguna manera contribuyó a la fórmula para ello. Eso le pesó muchísimo en su vida a Albert Einstein, pero bueno. ¿Quién diría? Toda una inteligencia prodigiosa, creada para el servicio, para el bien común, pero que lamentablemente, sin prevenirlo, sin imaginarse, dio vida o dio a conocer la fórmula para este tipo de cosas, como es una bomba atómica. Que él quiso corregir después, pero bueno, no le alcanzó el tiempo. Y esperemos que nadie se atreva otra vez a hacer una locura de esa dimensión. Y con consecuencias mundiales, ¿no? Con consecuencias mundiales a todo nivel, a nivel físico y a nivel psicológico también, porque las secuelas que quedaron también hasta el día de hoy se siguen viviendo, ¿no? Hasta ahora nos duele. Hasta ahora nos duele. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que han perdido familiares, que han tenido seres queridos, que todavía se han podido librar de este tan tremendo daño que le hizo la guerra y una bomba atómica en Japón. 68 años. Hoy se conmemora un hecho histórico para no perder la memoria. No es mucho, realmente no es mucho. No es mucho, en realidad. Bueno, hacemos un giro entonces en el tono de la noticia, de la información, para contarles algo bonito, algo que nos alegra. Mira, nos vamos de algo negativo o algo positivo, que nunca debe faltar noticias positivas. Y es que ha nacido el primer tigre blanco en cautiverio en nuestro zoológico de Huachipa, acá en la capital de Lima, aquí no más, en Huachipa. Nació hace 41 días la primera cría de un tigre blanco, fíjate, un tigre blanco que es una especie que se encuentra en peligro de extinción. Ha sido una hembrita, ¿ya?, que pesa 5 kilos 900 gramos. Entonces, digamos, 5 kilos, tú te imaginarás, ¡ay, cómo pesa! Pero fíjate que cuando llegue a ser adulta va a pesar por lo menos 200 kilos. ¿Tú te imaginas un animal de 200 kilos? Tenemos una nota, así que vamos a ver a esta hermosa cachorrita que acaba de nacer. La pequeña de impactantes ojos celestes que no deja el biberón es la primera tigresa de Bengala nacida en cautiverio en Perú. Esta pequeña nació con 1 kilo 350 gramos y, bueno, nacieron dos hermanitos. El machito no logró sobrevivir porque la madre no estaba produciendo la cantidad de leche necesaria. Así que se decidió retirar a la hembrita para poder asegurar su supervivencia también. No llega a los 6 kilos, pero al crecer pesará más de 250, al igual que sus padres. Aún no tiene nombre, pero sin duda se ha ganado el cariño de todos los que la conocen. Y es que nadie puede resistirse a esta curiosa, juguetona y tierna mirada. Ella, bueno, está tomando leche tres veces al día y una ración de pollo. Desde este sábado el público podrá verla en el zoológico y sugerir un nombre. El mejor nombre va a ser sacrededor a tomarse una fotografía con esta tigresita y a conocer a los papás también. Los tigres de Bengala, nativos de Asia, son una especie en peligro de extinción. Y tener a esta pequeña traviesa en uno de los centros de esparcimiento más importantes del Perú es todo un acontecimiento. Imagínate, ¿se te ocurre algún nombre para...? ¿Como tus ojos, mi querido Julio? Bueno, a ti también. Ahí estamos, no hay que decir mucho mejor. ¿No? Oye, qué hermosa. ¿Se te ocurre un nombre? Sí, justo eso quería mencionar, que están haciendo un concurso para todos los niños o todas las personas que estén atentos porque a partir de este sábado van a recibir los nombres y la persona, los que ganen, van a poder tomarse fotos con esta cachorrita. Se me ocurre un nombre... A ver, como ha nacido acá, ¿no? Es peruana, tendría que ser un nombre quechua, ¿no? Podría ser Chascañahui de repente. ¡Uy, qué bonito! Chascañahui, que significa... Lucerito. Ojos de estrella, ¿no? Ojos de estrella. Ojos de estrella, lucero. Ñahui es ojos, chasca, estrella, ojos de lucero, ojos de estrella, ¿no? ¿A ti? ¿Algún nombrecito? Yo le pondría calpa de repente, bueno, siguiendo tu línea, ¿no? Ajá. ¿Y qué significa? A ver, ¿qué significa? Fuerza, ¿no? La fuerza, porque a final de cuentas es la primera especie protegida que está en situación de cautiverio, que lo que se está buscando ahorita en el zoológico es ponerla en valor y recuperar ese peligro de extinción que ha estado amenazando a esta especie. Entonces, que quede con chasca calpa, ¿ah? Ahí está, estrella fuerte. Ari. Sí, ¿ah? Ya. Oye, nos vamos a un corte y al regresar vamos a conversar con el rey de las polleras, que ya ha traído algunas polleras hermosas acá y vamos a conocer la historia y cómo, pues, él creó su empresa, ¿no? El rincón del emprendedor. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Vamos a ver. ¿Cuál es el secreto? Ajá. Con esto volvemos. No te muevas. ¡Lévate ya! ¡Lévate ya! ¡A preparar sus cafecitos! ¡Darte a comer en sus bolitos! ¡A preparar sus cafecitos! ¡Darte a comer con sus choclitos! ¡A preparar sus cafecitos! ¡Buscríbete!